Así como atacaron a Santo Domingo, como atacaron a Granada, como atacaron a Chile con Salvador Allende, pero no, nuestros pueblos, nuestros pueblos latinoamericanos son valientes y lograremos salir de esto. Y esto es cuálido, inmoral, es que no tienen vergüenza, culpables en 40 años de haber asesinado a nuestros camaradas, porque han desaparecido, los tiraban al mar, los torturaban. Nosotros tenemos la memoria aún fresca, en Apure mataron acá a los nuevos guerreros, asesinados por acción democrática, porque ellos fueron unos asesinos, pero aquí estamos nosotros y las generaciones que vienen. Tenemos que defender la patria de Bolívar, la patria de Chávez, pero queremos decirle al mundo que aquí estamos las mujeres y los hombres hijos de Bolívar, de Chávez, de Huaycalpuro, dispuestos hasta la última gota de sangre en esta vida y después de la vida. Y adelante Nicolás Maduro, que tú eres un hombre grande, tú no estás solo, los pueblos del mundo están con nosotros.